Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en la huerto de mi mamá. Dice que aquí hay brijoles, cilantro y flor de muerto. Lo va a llevar porque estamos en temporada de día de muerto. Ahí está, trae su morral. Pero para llegar aquí, atravesamos todo esto, mira. Vivimos hasta allá arriba en la última casa que se ve. Bueno, no se ve la verdad. Aquí se llama Tepechitlampa. Su nombre es Náhuatl, debajo de la piedra. Allá, Itlampatepetl. Náhuatl es Itlampatepetl. En español sería debajo del cerro. No, no es así. Mamá, no sé. ¿Qué? ¿Qué es? A ver, pero no lo veo. Las. Ah, sí, 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 ya. Es flor de muerto. ¿Cómo se llama en Náhuatl? Sempual Xochitl. Sempual Xochitl. Allá también es Sempual Xochitl. Entonces, Sempual son 15 días. 20. 20 días Sempual. Sempual Xochitl. Xochitl es el flor. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo es que ya florearon? Es su tiempo. Ya sabes su tiempo. ¿Cuándo va a ser el día de todos los santos? ¿Cuánto nos hicimos para llegar acá? ¿Media hora? Una hora. Bueno, como caminando lento, sí. O media hora, sí, no como 20 minutos. Nosotros venimos lento. Así que hasta aquí se encuentra su laguerto. Dice ella que está muy bonito. Porque dice Cosa Cualtzi. En Náhuatl, Cosa Cualtzi es muy bonito. Aquí hay que tener cuidado de no pisar los brijoles. Porque si no, se abren. Y entonces cuando se coseche ya no. Ya se habrán caído muchos. ¿Cómo se llaman estos palitos que están ahí? Bueno, los arbolitos. No, el otro. El otro. El otro. En español, pues no sabemos. Vamos a hacer una investigación profunda para poder saber que, cómo se llaman. Hay unos pinos. Allá nace el agua. La verdad es que es muy bonito el lugar. Solo que sí se encuentra algo de lejos. Aquí sí vas a ejercitar los músculos. De verdad que es un ejercicio. Completo. Ella está cortando las flores. Vamos a continuar cortando flores. Bueno, yo ni estoy cortando. No, ahorita estoy cortando hojas de pilpa para hacer tamal. ¿Cómo? ¿Estás cortando hojas de tamal de pilpa? Sí. Ah, ya. Para hacer tamales de brijolito. Ajá. De esos que tienen tres capas. Ajá. Está bien hermoso, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vamos a buscar la leña? Ah. Ya se enyerbó bastante. Pero ni ya lo voy a abrir a recoger. ¿El brijol? Sí. Porque ya se empieza a abrir, ¿no? Ajá. Sí. Los invito a suscribirse al canal para más contenido. Espero que les guste. Gracias por ver el video completo. Nos vemos hasta el próximo año. Adiós. 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 Chau.